Bienvenidos a dafom.com.es Esta página que nos proporciona fuentes ¿Qué son las fuentes? Son los tipos de letras que nosotros tenemos en nuestro computador Por ejemplo, si yo selecciono esta letra, se llama Kaviar Ya, esta letra yo la descargué de esta hermosa página ¿Cómo descargamos alguna letra? Bueno, primero que nada, les voy a enseñar a poner por aquí, por acá, por allá El top El top muestra palabras que son las más descargadas y a mi parecer son las más geniales Miren, esta sí que se pasó Entonces yo voy a poner descargar Voy a poner guardar archivo Vamos a ver dónde se descargó nuestra letra, nuestra fuente Tenemos el archivo comprimido, lo vamos a descomprimir Una vez descomprimido, lo vamos a abrir Y tenemos aquí nuestra fuente Esto lo vamos a copiar Después vamos a ir a... vamos... no, muchas páginas Vamos a ir al escritorio y yo tengo aquí el panel de control Ustedes pueden poner panel de control y buscarlo Y acá dice fuentes Fuentes Simplemente también pueden ir acá a la lupita, si es que tienen Windows 10, esta basura Y ponen fuentes No, 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 escribe bien fuentes Ya, ahí también un acceso rápido Y acá simplemente le colocamos pegar Tan tan... una vez que ya esté pegada la fuente Vamos a ver cómo se llamaba Creo que descargué esta Se llama Atelier Ok Y en cualquier, ya sea en Word, en Photoshop En lo que estén trabajando La vamos a cambiar Entonces tengo esa letra Y voy a poner la nueva que yo instalé Ya, entonces aquí ya está la letra Genial Que ahora ya no me parece tan genial Pero esa es la idea Voy a agrandarlo para que se vea No, un poco más 300, vamos a ver con 300 Bien Ya, esa es la idea de descargar fuentes gratuitas Y ustedes para qué las ocupan Para hacer su página web Y después la instalan en su página web Entonces esto se va a quedar genial Genial Bueno, espero que les haya gustado este tutorial Es bastante corto, es bastante breve Pero sé que les va a ser de mucha ayuda Porque yo no sabía hacer esto Bueno, espero que les haya gustado No olviden suscribirse y darle me gusta Nos vemos en otro videotutorial